Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubieran otras como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Y yo que juré, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta que dé el mal Yo que había jurado, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta que dé el mal Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubieran otras como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena como tú Porque no hay otra como tú Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Es que eres bella, coqueta y divina también Y botaron el molde, para que no hubieran copias Como tú yo no lo he visto, todavía no he nacido Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Por eso es que estoy enfermo Y me desespero Y botaron el molde, para que no hubieran copias Tu mamá y tu papá, diseñador es perfecto Nadie como tú Te lo había dicho antes Bonita, coqueta, decente y buena Ni mis universos te llega al pelo Para mí tú eres un sueño Bonita, coqueta, decente y buena Yo que jure no volverme a enamorar Y Dios me ha castigado, negra La, 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 la Cali Gracias por ver el video